Y ahora otra pedazo de rueda para mi princesita gordita, culete gordita, en medio de la pista, Laurita, ¡Felicitas! No, vamos a empezar diferente, va. Como tú siempre quieres bailar con las chicas, haciendo de chico, pues vamos a empezar, venga, media canción, Laurita, con todas las chicas, ¿vale? Le dejamos media canción solo, ¿eh? Así que chicas, ¡let's go! A por ellos, DJ, música, ¡felicitas, Laurita, ¡guapa! ¡Vamos! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Eso es palma! ¡Gracias, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Gracias! 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 Los chicos ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí señor, chicos. ¡Así que ahora venimos, por favor a los cumpleaños ahí, apretadlo fuerte los tres cumpleaños, por favor ¡Cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz Que deseamos todos Hay que cantar todos juntos, chicos, ven ahí Cumpleaños feliz ¡Vámonos saltando ahí! ¡Felicitas! ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! Culpeaños feliz Culpeaños feliz Sé a cuatro frío Culpeaños feliz ¡Felicidades!